Habéis pestañeado y os lo habéis perdido, porque la primera semifinal ya es historia. Nos vamos directamente con la segunda de este tercer clasificatorio de la Realme Cup. Craniel, ¿cómo estás? Aquí, apoyando tus palabras con mis gesticulaciones, viendo que se viene otro partidazo. La segunda squad de Bunker Esports contra Hydra Esports. Me mola el logo de Hydra. Es como un couturro, pero bueno, como un pulpo dentro de una calavera. Me mola. Vemos muchos logos así un poco bastante imaginarios, imaginativos y bastante artísticos. Me gusta, a mí me gusta que un logo sea un logo que te llame la atención. Un logo que digas, ostras, este logo que te llame la atención de alguna manera. Ya sea porque quizás no pone el nombre, no sé lo que es, o que digas, ostras, qué bonito, ostras, esto, qué chulo está. Este tipo de logos a mí me gustan. Tampoco que no se flipen con las florituras, que luego cuando hay que sacarlo y recortarlo y tal es un poquito más raro. Vamos a ver las votaciones. ¿Por qué? Porque hay que ver con qué equipo vamos. Nos toca mojar, nos toca tirarnos a la piscina, Uri. ¿Tú con quién vas? Yo en este caso, antes te has mojado tú, ahora me mojo yo. Yo voy que ir con Hidra. ¿Vale? Pues me quedo yo con Bunker Esports. Ya vimos que la primera squad de Bunker Esports se clasificó para esa fase final. Qué bonito sería para Bunker Esports que tuvieran dos squads clasificadas para la fase final. De momento el público va con el equipo de Hidra Esports. Yo creo que también parten como equipo favorito. Pero habrá que ver qué tal Bunker Esports. Cuidado. Habrá que ver, habrá que ver. De momento sí que es verdad que el chat se ganda más por ellos. Pero no descartemos nada. Si la primera squad de Bunker Esports ya hizo lo que hizo la semana pasada, es verdad que en la final contra Clash perdió. Pero en la semifinal, recuerda que ganaron con una paliza parecida a la que acabamos de ver. Ojo con la segunda squad que, fíjate ya, en las votaciones del chat ya se está imponiendo. ¡Ay! ¡Ay! Un poquito para Hidra. ¡Ay! Pues ganador Bunker Esports, de momento como el equipo favorito en las predicciones del público. Vamos a ver también los mapas en los que se van a batir en duelo estos dos conjuntos. Summit, Fring Range, Standoff, Crossfire y Meltdown. ¡Nos vemos! Exactamente el mismo pool de mapas de la primera semifinal. Me encanta empezar por Summit. Me encanta tener Busca y Destruir de Fring Range y me encanta tener un dominio en Standoff. A mí me gustaría llegar al menos al cuarto mapa, ¿eh? Un Crossfire, tengo ganas de verlo. Es que Crossfire es un mapa que... Es un mapazo de COD4 de locos. A ver, le encantan. A mí me flipa ese mapa. Bueno, de hecho, ese juego, ¿no? El COD4 me parece una locura de mapa. Y Crossfire era uno de mis favoritos. Es que lo veo tan apagado, los colores. A mí me gusta más Summit de la nieve o Fring Range coloridos. Eso sí, es verdad. Es un mapa, la temática es como... Yo quiero verlo más que nada... Destruido, carretera, no hay nada, hay un fuego ahí. Pero yo quiero verlo más que nada por los feels, ¿no? Por volver a verlo... Todos estos mapas, todos los mapas. Ya, pero es que los otros ya los he visto. Crossfire aún no. Ya, eso sí. Votar, piquear, Crossfire de primer mapa en el próximo partido. Compañeros, muchísimas gracias. Va a empezar ya el primer mapa, el punto caliente en Summit. Entre Hydra Esports y Bunker Black. Ahí está. Vamos a ver cómo empieza esto. Arrancamos ya con el primer punto caliente dominado por el equipo rojo. Rojo por el equipo, si no recuerdo mal, de Hydra. Y tenemos a Magix consiguiendo una kill importantísima. Se mete para adentro. El punto central ahora dominado por el equipo de Bunker. Y por veros cuánto tiempo es capaz de mantenerlo. Asoma, Magix se lleva la bala directamente por parte del bot europeo. Vaya nombre curioso. Los nombres de Hydra son curiosos. Johnny, bot europeo, Lil Rex, Ramón. Y tenemos el orgullo peruano en persona. Pues sigue sumando el conjunto de Hydra. Falla las balas desde la cadera a Ramón. Le acaban eliminando. Es decir que se trae de un lado y para otro. Pero acaba beneficiando al equipo de Bunker Esports, de Bunker Black. Que quiere intentar llegar al hard point. Aunque no tiene la ventaja. De hecho, quien está sumando otra vez es Hydra. Sí, es Hydra ahora mismo el que vuelve a sumar en el marcador. Vamos a ver este segundo hard point. Vamos a ver P2. Porque empieza ya a hacer la rotación la gente. Y veremos cómo termina. Porque fíjate aquí el respawn que tiene el equipo de Hydra. Al menos Lil Rex tiene que ir corriendo. Hacia esa zona controlada ahora por el equipo de Bunker Black. Esta zona de pasarela se va a comer también la mina trampa. Y de momento se va a poner por delante. Incluso el equipo de Bunker Black haciendo kills y manteniendo esa zona de pasarela. Efectivamente. Haciéndose fuerte en el segundo punto de la gente. El conjunto de Bunker Black. Que ya saca 10 puntos de ventaja. Lil Rex intentaba lanzar un poco de utilidad para intentar acercarse. Consigue una triple defensiva desde dentro del hard point. Shark acaba cayendo Magic a manos de Bot. EU se va a hacer con los últimos segundos el conjunto de Hydra. Que al menos intenta recortar un poco las diferencias. Pero ¿a qué precio? A respanear muy lejos del siguiente en la otra punta del mapa. Sí, el siguiente es en esa zona de azul. Donde está ya empezando a corretear los jugadores de Hydra. Para intentar arrebatarle el hard point al equipo de Bunker. Es por kill importantísima de Lil Rex. Se va a quedar aquí escondido. Aguantando que ningún jugador pase por aquí. Va a lanzar también la granada. Veremos si consigue la kill desde la cadera. La primera no puede con la segunda. Había conseguido dos kills importantísimas Lil Rex. Y de hecho va a haber el cambio de hard point. Va a activarse ese tercer hard point. Y de momento nadie está siendo capaz de entrar a tomarlo. Parece que el que va a coger la iniciativa va a ser el equipo de Hydra. Y el que va a intentar volver a poner las tablas en el marcador. Sí, lo han jugado muy bien. Han dado toda la vuelta. Han querido ganar todo el fondo del mapa. Para tener ese respawn controlado. Y empezar a sumar nuevamente. Y ponerse por delante en el marcador. 44 a 47 actualmente. Un poco más de medio minuto para que se cambie ese punto valiente. Y nos vayamos al cuarto en la otra banda del mapa. Sigue sumando Hydra eSports. Se está aguantando Warback que quería colarse por la derecha. Pero acaba cayendo. Responde con una doble. El conjunto de Hydra eSports que sigue aumentando la ventaja en el marcador. Nos vamos a ir al siguiente Bunker Black que ya está situado. Sí, de hecho está Machine Super Saiyan lanzando aquí la granada. Y explotándosela en la cara la segunda. Así que tiene un poquito más de fortuna. Pero está en una buena posición para retomar este último hardpoint de la primera rotación. Para conseguir puntitos y conseguir volver a ponerse en cabeza. Porque el equipo de Hydra eSports ha conseguido muchísima ventaja en este último hardpoint. De hecho ya se está colando otra vez Ramón por la parte izquierda. Machín que activa el aniquilador. Se lleva una doble. Sus compañeros que le apoyan con una triple más. 59-60 ahora mismo a 75. Y el conjunto de Hydra eSports que no puede llegar a disputar en ese cuarto punto caliente. Y lo está aprovechando Bunker Black para recortar diferencias en el marcador. Sí, de hecho se va a poner la cosa muy igualada. 75 iguales en este preciso momento. No tiene nada que ver con el mapa que hemos tenido en la primera semifinal. Aquella igualdad máxima. Y vamos a echar con esa MP5 a ver lo que puede hacer aguantando la zona de escaleras. Porque sabe que la siguiente rotación va a ser en la zona central. Y quiere tenerlo Bunker Black controlado también. El aniquilador por parte de Warback. Que acaba llegando a su fin porque ha acabado muriendo a manos del señor Ramón. No sabemos si lleva capa, pero sí sabemos que lleva bastantes kills. Es el que lleva más kills de su equipo junto a Perú y Johnny. Que también se unen a la fiesta de estos 8 kills. Pero hablando de kills, el que está ahora mismo reventando la partida es el equipo de Bunker Black. El conjunto de color azul celeste con Shark en cabeza. Con el MP5 aguantando aquí en esta zona central. Increíble lo que está haciendo, eh. Se mete mal azul, consigue una kill. Acaba muriendo, pero da igual porque Bunker Black Uri consigue sobrepasar ya la barrera de los 100 puntos. 108 a 75 actualmente y aumentando la diferencia porque sigue sumando Bunker Black triple por parte de ellos. No puede llegar a disputar. Está pasando por encima actualmente del equipo rival Bunker Black que intenta aumentar la diferencia del marcador. De hecho, fíjate en sus posiciones. Pusheadas intentando hacer un poquito de Spawn Trap a los jugadores de Hydra EU. Que no tienen capacidad de respuesta ahora mismo en lo que está sucediendo en el mapa. De hecho, podría cerrar incluso aquí Bunker Black. Bueno, yo creo que se van a quedar las puertas porque ha conseguido entrar para adentro Hydra. Y forzar a que al menos el equipo de Bunker Black tenga que cerrar en el siguiente hardpoint. Perú con el aniquilador fallaba la bala. Ahora vuelve a fallar la bala. Se va a quedar ahora. Tiene que pegarle prácticamente a quemarropa para conseguir la kill. Pero estas son malas noticias para el equipo de Hydra eSport. No está sabiendo contestar. Pese a haber empezado muy bien este Summit. Ahora el segundo hardpoint. Se va a meter para adentro Bunker Black. Y a falta de 5 segundos podrían cerrar aquí el mapa. 147 a 76. Siguen sumando el respawn que es muy lejano por parte de los jugadores de Hydra EU. Que no van a llegar. 150 a 76. Va a ser el resultado final de este punto caliente en Summit. Bunker Black que golpea primero. Gana el primer mapa 1-0. Golpea primero. Pregunta después. Es cierto que al principio ha sido un riff y rafen en los primeros dos puntos calientes. Tanto en la zona central como en esa zona de pasarela. Pero cuando hemos avanzado ya a esa zona de azul. Ahí es cuando hemos empezado a ver un poco el cambio. Diría que lo ha controlado el equipo de Hydra. Y ese ha sido el último hardpoint que ha controlado el equipo de Hydra. Porque a partir de ahí el cuarto y el resto de puntos calientes los ha controlado el equipo de Bunker Black. Que sin duda ha hecho un mapa magnífico. Sobre todo lo ha culminado de una manera muy contundente. Efectivamente. Después del tercer punto caliente de la primera rotación. Hydra Esports que no ha conseguido sumar ningún punto. O prácticamente ninguno. Ha dominado dos o tres hardpoints prácticamente por completo el equipo de Bunker Black. Para acabar imponiéndose en este punto caliente del Summit. Lo que les pone obviamente por delante en el global de la semifinal. Nos vamos a ir ahora otra vez a Feeling Range en el Buscar y Destruir. Lo hemos visto ya, lo hemos comentado antes. Lo volvemos a repetir ahora. Buscar y Destruir en este mapa que suele ser muy agresivo. Las rondas duran muy poquito. Y habrá que ver cómo se rehace el conjunto de Hydra. Lo hemos visto en la semifinal anterior. Cómo las rondas de este Buscar y Destruir en Feeling Range duraban prácticamente 20-30 segundos. O sea, era un rusheo constante sobre todo del equipo de XOXO Esports. En defensa veremos qué postura toman ahora tanto Hydra como el equipo de Bunker Black. Pero sin duda yo creo que es importante para Hydra el empezar bien. Han terminado muy mal ese hardpoint que estaban por delante. Recordemos, al finalizar el tercer punto. Y han visto cómo le ha pasado por encima de una manera contundente el equipo de Bunker Black. Y sinceramente, si empiezan mal el Buscar y Destruir, se pueden venir abajo. Sí, puede hacer el Snowball. Se puede hacer un poco el Snowball. Ya no en cuanto por las rachas o lo demás. Sino por la cuestión anímica. De ver cómo en el primer mapa te han sumado tres puntos calientes enteros. En los que te han ido a comer al respawn. Y no has podido hacer absolutamente nada. Luego en el Buscar. Luego en el Buscar. ¿Cómo brillar el móvil, eh? Me encanta, perdón. ¿Y ya más? ¿Ya? Es que veo el Realme 7 5G y digo... Es que me parece increíble. Es que me apetece jugar a mí. O sea, veo esto y digo, me apetece jugar a mí. Me meto en Summit y hago yo la bola de nieve. Pero no hago una bola de nieve. ¡Hago una avalancha! El muñeco de nieve, ¿no? Es como Olaf de Frozen, ¿no? No, no. ¿Por qué te pones tan serio? No sé. Por romper un poco el mental break de Uri. Bueno, estamos esperando a... Yo estaba hablando aquí, ¿no? Estaba comentando un poquito, ¿no? El tiki-taka y bueno. Me has cortado ya. Me has cortado el hilo, literalmente. A eso nos dedicamos, Uri, a comentar. Efectivamente. Estaba yo aquí comentando alguna cosita, ¿no? Sí, es que nos comentan que estamos esperando a un jugador para poder empezar la siguiente partida. Así que bueno, en Free in Range, ¿tú cuál crees que es el punto clave del mapa? Te has jugado mucho, Uri. ¿Qué es lo que...? La parte clave. En Buscar y Destruir, te diría que es la zona... No sé cómo llamarle. Yo le llamaba de una manera, pero... El garaje central. Sí, o sea, cuando estás jugando en Dominio, ¿vale? Yo me ubico en Dominio, ¿vale? Ah, y la bandera de C, la bandera de B, pues justo en la caseta que hay en medio. Esa me parece que es la zona importante, la zona central, porque tienes mucha visión de mapa. Es la caseta que tiene unas escaleras hacia arriba y que tiene las puertas abiertas en las que tú puedes... Exacto. Tú puedes mirar tanto a la zona de la caseta esta de madera fina como a la zona del coche. Y en Dominio, la zona que me parece importantísima, vital, es la torre. La atalaya. Efectivamente. Me parece que es la zona más importante, más que nada porque tienes la bandera justo debajo y ahora que te empiezan a tomar, pum, pum. Y tienes el respawn del bosque detrás. Si consigues subirte con un sistema trophy, lo tienes hecho. Porque por mucho que te tienen piñas, las van a destruir el sistema trophy. Desde arriba puedes ir... Pues es que ni siquiera asomas disparas y te vuelves a meter para adentro. ¿Alguna vez lo has visto también en buscar y destruir en este mapa? Algún jugador intrépido que se colaba por arriba en la atalaya y desde arriba tenía cierta superioridad, pero por lo general sería raro ver a algún jugador llegar a la atalaya, aunque no lo descartemos. Y además teniendo en cuenta lo que... Lo rápidas que son las rondas en buscar y destruir. O sea, un jugador llega a la atalaya y a la que está empezando a subir, es que ahí era la ronda y acababa por aquí. Ahí empieza ya el buscar y destruir en firing range. Vamos con la cámara de Ramón, con esa Vector en mano. El equipo de Hydra, recordemos que ha perdido el primer mapa. 150 a 76. Localiza a uno de los jugadores del equipo de Hydra en la caseta de madera. Era Lil Rex que se va muy tocado. Con el francotirador. Con el sniper, sí. Disparaba un poquito, ¿no? Hacía un poquito de prefire a esa esquina, intuiendo que podría haber alguien. A ver si había suerte, ¿no? Esta ronda ya ha durado más que toda la ronda. Que todo el mapa anterior. Bueno, que todo el mapa de buscar y destruir de firing range de la primera semifinal. Se mantiene el 5 para 5. Un minuto y 20 segundos de tiempo restante. Magix que localiza a dos jugadores en la zona de maderas. No consigue impactar ni una bala. Se mantienen todos con vida. Y ahora sí, por fin. Magix consigue eliminar al primero. Lil Rex ha sido el que ha muerto. Primera ventaja numérica en esta ronda para Bunker Black. Consigue la primera baja Magix. Recordemos que es el equipo de Hydra el que va a tener que atacar. Y ahora mismo la defensa bastante férrea por parte del equipo de Bunker y Sport que está rincolando prácticamente al equipo de Hydra en la zona de caseta de madera. Pero ahora con esta kill consigue poner la igualada en cuanto a hombres con vida se refiere. 4 para 4. 40 segundos restantes. Aguantando en posiciones muy atrasadas. Shark que ya se ha cansado de aguantar atrás. Le anda el cal a sus compañeros y está rotando por la espalda de Hydra. De hecho, Perú se lo va a encontrar de un momento a otro. Ese humo que es bueno para tapar visión a Perú que estaba vigilando ese posible flanqueo. Chino que acaba con Johnny. Responde Fox. Acabando con Shark. Chino que acaba muriendo por sí mismo. Perú que consigue una kill más. Situación de 1 para 1. Tenemos 1 para 1 entre Warback y el señor Perú. Orgullo peruano que tiene que hacer tiempo. Quedan solo 23 segundos. Warback sabe que está tocado. Warback va a ir a comérselo. Pero el señor Perú está haciendo aquí la 13-14. Ganando muchísimo tiempo. Le va a salir por la puerta. Se va a volver a esconder directamente. Warback que empieza a hacer el defuse. Se la hace, se la hace, se la hace. Va a desactivar el explosivo. Y va a ser ronda para el equipo de Bunker Black. Perú tenía la ronda por completo. Sí, sí, sí. Ha tardado demasiado en volver a asomar para vigilar si le estaban defusando o no. Primera ronda la ha jugado realmente bien Hydra. Pero ha sido más inteligente Warback en el tramo final. En el 1 para 1 para acabar dándole la ronda a su equipo. Lil Rex que se lleva la primera. Volándole la cabeza a Magix. Ventaja numérica para el equipo atacante. Vamos a ver lo que va a hacer ahora el equipo de Hydra con esta superioridad numérica de dos jugadores. 5 para 2 porque Lil Rex acaba también con la vida de Chino. No se ha visto en una mejora ahora mismo. El equipo de Hydra Isbor para intentar llevarse la ronda. Consigue la kill Machin Super Saiyan. Acabando con la vida de Lil Rex. Aguantando con este rifle francotirador. Plantando el explosivo. El equipo de Hydra Isbor la piña que no va a terminar acabando con la vida de nadie. Se va a quedar solo en un 1 para 4. Muy difícil lo tiene y más con el rifle francotirador. Sí, de hecho es cuestión de tiempo que le acaban eliminando. De hecho siendo 4 para 1 y sabiendo que va con francotirador. Si le van los 4 jugadores de Hydra Isbor a la vez se lo comen. Saca la HVK a relucir pero no va a poder hacer nada. Es Boteu quien le acaba eliminando. Primera ronda para el conjunto atacante Hydra Isbor que consigue sumar la primera ronda en este buscar y destruir en firing range 1 a 1. Sí me gusta igualdad en el partido. También ha empezado muy igualado. Recordemos ese punto caliente. Veremos si termina de la misma manera o termina también igualado. Cuidado porque podría venir el rush. En esta bomba de A hasta 4 jugadores del equipo de Hydra intentando pushear por esta zona. Warba con una shark con otra. Ramón que acaba también con la vida de Machine. Se queda la situación en un 4 para nada. Le sale muy mal el pusheo a Hydra Isbor, Suri. Porque han muerto a todos los jugadores súper rápido. Sí, ha sido un visto y no visto esta tercera ronda. 2 a 1. El conjunto de Bunker Black que vuelve a tomar la delantera. Quedan dos rondas desde el lado defensor para ellos. Dos rondas para Hydra EW atacando. Y luego habría el cambio de bando. Empieza ya la cuarta ronda de este Buscari Street Warba que espotea a uno de los jugadores en la zona de maderas. Le ha disparado la bala pero no le ha conseguido eliminar. Se mantiene el 5 para 5. Un minuto y 25 segundos restantes. Aún queda tiempo de sobras. Veremos porque las rondas lentas parece que no le salen del todo bien al equipo de Bunker Black. Y es donde tiene que intentar Hydra conseguir sus rondas. Jugando con el tiempo, con la calma, tentando. Que sea agresivo el equipo de Bunker Black. Y de hecho, fíjate. Están aquí aguantando en este punto de A. Veremos cuánto tiempo. Porque al final, cuando estás esperando y no tienes información del rival. Ahí es cuando te pica la curiosidad. Y la curiosidad fue la que mató al gato. ¡Vaya balita de Nilrex! ¡Vaya balita de Nilrex! Para acabar con la vida de Chino. Intentando aprovechar aquí el huequesito. Que te deja la placa de madera. Y de momento, Bunker Black. Que sigue por delante en el marcador. Pero no en cuanto a hombres con vida se refiere. Porque ahora mismo hay igualdad numérica. O hay ahora ventaja porque igual va a conseguir aquí el de Nilrexuri. Sí. Situación de 4 para 3 para el conjunto de Bunker Black. Pero es que fíjate que están jugando con setup de doble franco tirador. Es por esto que no están optando por defensas tan agresivas. Cuidado porque aquí tenía una kill importantísima Perú. Que no ha conseguido hacerlas una triple para Shark. Que le da la ronda a su equipo. Es el tercera. La tercera ronda que sube en el contador de Bunker Black. Que se pone 3 a 1 por delante. En este buscar y destruir en firing range. Y se asegura llegar al cambio de bando por delante. La situación ha sido un tanto curiosa. En este caso para Shark. Porque Hydra ya no podía más. Hydra que estaba pusheando. Como lo está haciendo ahora en este preciso momento. Shark que estaba en la esquina. Han ido a comer en la esquina. De hecho le han disparado primero a Shark. Antes de que Shark disparara. Y aún así Shark se ha llevado a la doble. Eso me ha sorprendido por parte de Shark. Lo ha hecho muy bien. Al igual que ahora lo están haciendo bien también los chicos de Bunker Esports. Consiguiendo varias kills. Dejando solo a Bot Europeo. Como el último integrante con vida. Se acaba de caer al suelo de boca. Y es porque si no. Le ha pegado la bala 4-1. Para el equipo de Bunker Black. Uri. Con el que vamos a ir al cambio de bando. Les va a tocar atacar ahora. Efectivamente. Dos rondas. Necesitan ir atacando para cerrar este buscar y destruir en firing range. Arranca ya la sexta ronda. Y cuidado porque Magic se está asomando por la zona central con el fusil de francotirador. Intentaba disparar la bala a través del humo. No ha conseguido eliminar a nadie. Tiene un jugador dentro del trailer. Le espotea pero no le ha conseguido eliminar. Es un 1-1. Ha intentado hacer el no scope o el crux scope. El señor Magic. De momento está fallando todas las bases. Compañeros que van a eliminar los jugadores rivales. Situación de 4-2 actualmente. 4-1. Se queda solo Johnny. En un 1-1 para 4. Le están plantando la bomba. Johnny que no tiene ni idea de lo que está sucediendo en el mapa. Le han ido todos los jugadores rivales. Menos 1. En la bomba de A. El que queda está encima de la torre. Le tienen totalmente controlado. Y le acaban eliminando. Ronda para Bunker Black. Que pone el 5-1 en el buscar y destruir. Johnny que está teniendo recuerdos de Vietnam de parte del señor Seymour Skinner. Johnny. ¿Dónde te has metido? Se quedaba solo. Y acababa cayendo ante las manos del todopoderoso Bunker Black. Que está a una ronda de cerrar este buscar y destruir. Y ponerse 2-0 en el global. Cuidado porque Magic consigue una kill. Doble de peo. Con la mina trampa. La tiene el equipo de Idris Borlo. Tiene que intentar llegar el 3-3 también para acabar con la vida de Magic. Se van a quedar Shark y Machin. Super Saiyan en un 2 para 3. Tiene que anotarlo Idris Borlo. Tiene que intentar preparando la piña. También Machin. No consigue impactar en nadie. Ahora va a acabar con la vida del señor Lil Rex. Pero a su vez Ramón acababa con la vida de Shark. Por lo tanto se va a quedar solo a este hombre que vemos en pantalla con la pistola del color arco iris. En una situación muy desventajosa para él. Pero en una situación probable. Tienes cierta probabilidad de hacerte el 1-2. Aparte tienes que plantar el explosivo. Tiene tiempo. Queda un minuto de tiempo restante. El problema es que lo tienes que coger. Tiene un explosivo tropeado pero tiene tiempo para jugar la ronda. A ver cómo la juegan los dos jugadores de Hydra EU. Tienen que estar lo más juntos posible para tradearse el uno al otro. De hecho fíjate en sus posiciones campeadas. A más no poder en las esquinas dentro de la casa de madera del estudio. Consigue la primera. Machin le va a salir el segundo. Y se la lleva igualmente Machin. 6-1 para Bunker Black que se pone 2-0 en esta segunda semifinal. Clutch de 1-3 para Machin. Es que sintió el ki. Es que sintió el ki. Claro, no te puedes poner Super Saiyan si no eres un verdadero Super Saiyan. Y aquí ha demostrado Machin que es un auténtico Super Saiyan. Se hacía el 1-2, se hacía el clutch y conseguía la ronda que le daba el 6-1 al equipo de Bunker Black. Poniéndose 2-0 en el global y dejando este dominio a puntito de caramelo para conseguir el pase a las finales. Donde ya está esperando Ixo, Ixo eSport. Pero eso no es lo más importante, Uri. No, que si ganan ya estarían clasificados para las fases finales que se van a jugar la semana que viene. El jueves, si no recuerdo mal, día 17, que diría que es jueves. Esto del COVID me hace no saber en qué día vivo exactamente. Yo no sé en qué día vivo. ¿Hoy es jueves o es viernes? No lo sé, te lo juro, no lo sé. Yo sé que es viernes, pero no sé el día de la semana. Es viernes. Es viernes. It's Friday day. Es viernes 11. 11. Pero no sé el día exactamente del mes, ¿entiendes? 11. Vale, vale. Si tú lo dices. 11 porque ayer hubieron grandes... Es un día emblemático el día 10. Es verdad, es verdad, es verdad. De hecho, ayer hubieron los Game Awards, donde diría que COD Mobile también estuvo nominado a Mejor Juego de Móvil también, junto a Genshin Impact. Y también ha estado nominado a Mejor Juego del Año, COD Mobile. Sí, de hecho, ha ganado algunos premios también Call of Duty en los Games Awards. Mejor Juego Shooter del Año, Móvil Warfare. Yo me quedé flipando. Yo me quedé flipando. Bueno, vamos a volver ya a lo que viene siendo la semifinal. Por cierto, antes de volver a la final. Ay, que me ha entrado algo en el ojo. No sé si viste ayer las novedades de Marvel y demás. Disney Plus. ¿Me viste? ¿Qué han puesto nuevo? ¿No has visto nada? Bueno, mírate la conferencia porque delita lo que se vino en el día de hoy. Yo prefiero no decir otras marcas ni otras cosas que no sean nuestro queridísimo protagonista en el día de hoy y de todos los días. Este magnífico Realme 7 5G. Ya está. Solo quería decir esto para quedar bien ante la marca Audi. Obviamente. Ah, es que mirad una sonrisita y decir, es el mejor móvil que he probado en mi vida. Y ya está. Y si se dice… No, no, pero es verdad. No, no, va muy bien. Sinceramente, va muy bien. Fuera coñas, fuera coñas. Es un móvil de locos. Va de lujo, sinceramente. Por suerte los casters nos han dejado probar estos móviles, ¿vale? Y lo que os decimos… Bueno, aquí pone derrota porque no sé quién ha estado jugando antes con este móvil, pero bueno. No sé. No he sido yo, no he sido yo, no he sido yo. Yo estaba haciendo las pruebas. Ha sido dos, ¿no? Bueno, es posible que haya empezado a jugar y por las pruebas me haya quedado feca. Ahora, los pido disculpas si alguno de la partida casualmente ha coincidido conmigo. Pero, sin duda, yo creo que es un móvil que se nota muchísimo, ¿no? El rendimiento que tiene a la hora de jugar a juegos como Call of Duty Mobile, que quieras o no, necesitan de ciertos requisitos para jugarse y también necesitan de cierta calidad. Porque no es lo mismo decir, bueno, me corre el juego. Sí, es que tengo un montón de… Mira qué pantalla o mira qué gráficos o mira qué RAM o mira qué… No, no, no. Es que tiene que ir fluido. Es que tienes que sentirte cómodo con el móvil. Y yo, en el móvil en el que más cómodo me he sentido jugando, ha sido en este Realme 7 5G. A ver cómo no va a ir así. Totalmente de acuerdo. Vamos ya, ahora sí, con el tercer mapa. Dominion Standoff va a empezar ahora. Ahora tiene que hacer el River Sweep y Drive Sports, que va perdiendo 2 a 0 en esta segunda semifinal. Podríamos estar ante el 3 a 0 y cuidado, ¿eh? Franco de tirador en dominio. ¡Uh! Directamente en la cabecita. Warback que está ahora mismo liderando el tejado, ¿eh? Es como la paloma reina. Este tejado es mío. Las otras palomas que se vayan a los otros tejados, Uri. Aquí, quien cocina soy yo. Sistema tráfico y destruido. De momento, una captura para cada uno de los equipos, lo típico. Pero llega rápidamente Chiro, pero consigue una kill. Veremos si puede conseguir otra más. Y ahora que también se hace la kill. Magic sigue con lo mismo. Se quedaban dos jugadores solo, que han ido a parte del equipo de Drive Sports. Acaban también con la vida del pobre peruano y también del pobre Ramón. Van a dominar la captura de B. Y estas son muy buenas noticias, Uri, para el equipo de Bunker Black, sabiendo de la importancia de esta captura de Bravo. Efectivamente, otra triple más para ellos, que abren brecha en el marcador. Sigue causando terrores, Shark, en la zona de Roto, por donde van apareciendo los jugadores rivales. Acaba cayendo finalmente en la zona de Jardines. Le ha eliminado un jugador rival, 22 a 16 en el marcador. Doble captura para Bunker Black, que va abriendo brecha. Y podría cerrar aquí el mapa y la semifinal. De repente se pone por delante. Sabemos que al llegar a los 105 puntos va a haber un break. El primer equipo que llegue, da igual quien sea, a la que se pause la partida. Que haya un cambio de bando. Y ahora mismo, si no lo sigue así, Bunker Black tiene todas las paletas para hacerlo. Porque va por encima en el marcador y porque parece que va a ser imposible, ¿no? A arrebatarle esta bandera al Bravo, que de hecho ya no solo se conforma con estas dos banderas. Sino que también va a ir a por esa captura de Charly. Shark, el tiburón, cuidado que acecha, cuidado que cata, cuidado que asesina. A varios jugadores del equipo de Hydra Esports. Y de hecho, les habían encerrado por un momento en la zona de Love. Sí, les habían encerrado en la gasolinera. Y Shark ha reaccionado porque le han activado el UAV. Y ha visto que le estaban viniendo por la ventana. Y ha tenido que darse la vuelta, no ha podido conseguir demasiado más. Ahora sí que lo está haciendo con el aniquilador en mano triple para él. Puede ser el 4K con la racha de especialista. Acaba muriendo finalmente. Shark a manos de Ramón. Doble kill por parte de Hydra Esports, que no consigue salir de su propia base. Consigue una kill importante ahora. Johnny en la zona de roto intentando capturar la bandera de B. Pero le acaba eliminando Shark con la HVK. Triple kill defensiva por parte de Bunker Black. Que prácticamente dobla en el marcador a Hydra Esports. Sí, está prácticamente como tú dices doblando el marcador de esos 38 puntos que consiguió Hydra Esports. Sigue ahora mismo arrasando. Ya no solo en el marcador, sino también en el kill lock. Acabando con prácticamente todos los jugadores del equipo de Hydra Esports. Que intenta pelear, pero es que no puedes ante semejante Bunker Black que ha conseguido aparecer en este mapa de stand-up. Muy superior el equipo de Bunker Black, muy superior el equipo azul. Que ahora ve cómo con el cambio de bando veremos si le da más opciones al equipo de Hydra Esports. O por el contrario, cierra el mapa. Y con ello esta semifinal. Bunker Black a 75 puntos de entrar en la fase final. Y poder coincidir allí con la primera squad de Bunker. Que consiguió el pase hace 3 días. Y de hecho van con paso firme para ello. Otra cuádruple kill para el conjunto de Bunker Black. Fallan las dos balas con el aniquidador Warback. Warback no las falla Ramón que consigue la doble. Johnny que le apoya para confirmar la triple kill. La bandera de B que ha sido capturada por parte de nadie. De hecho la está intentando neutralizar el conjunto de Hydra Esports. Pero ya tan solo quedaba un integrante con vida. Empiezan a respawnear los jugadores de Hydra Esports. Que van por detrás en el marcador y el tiempo corre en su contra. Solo quedaba el bot europeo. Sigue matando el equipo de Bunker Black. Sigue sumando en el marcador la bandera de B ahora mismo dominada por nadie. Pero aún así sumando cada uno de ellos un puntito. Le favorece a quién? Al equipo de Bunker Black que goza de la ventaja que ha tenido en la primera mitad. Y que ahora obliga al equipo de Hydra Esports a tener que dominar la bandera de Bravo. E incluso si esto sigue así va a tener que depender de una trica para darle la vuelta al marcador. Si es que quiere ganar este partido. Y no tiene pinta que la pueda conseguir. Shark que captura la bandera de B. Tiene el respawn en la cara. Consigue una kill más triple en el cómputo global. Va a hacer uso de esa racha de bajas. Lanzando cohetes sin parar. Ahí está el Nubetol. Tindiquísima. Y es que este es un no parar para Shark. Le acaban destruyendo la racha de puntos. 102 a 64. Esto que parece ya silenciado. Aniquilador por parte de Shark. Consigue la primera. Metemos que puede con la segunda. Se va a acabar quemando Shark. Es curioso, eh. El tiburón se acaba quemando, tú. Fíjate. Porque se había salido del mar. Se había salido trica por parte del equipo de Bunker Black. Ahora mismo Hydra no está sumando. Y Bunker Black lo hace de tres en tres. Como las cucharadas de verdura que nos obligaban a comer de pequeño Uri. De tres en tres. Y realmente solo hay un color en este mapa. En este standoff. Es cierto que en el hardpoint ha habido un poquito más de, digamos, dispariedad. Sí, de disputa. Pero lo que estamos viendo ahora, sin duda, es una auténtica palita por parte del equipo de Bunker Black. Que se nota que tienen muy trabajado el mapa. Que tienen muy preparado esta real mitad. Y que sin duda es uno de los equipos a tener en cuenta de cara a ese jueves 17 donde tenemos las finales. Y que sin duda Bunker Black va a estar ahí junto a su primera squad. Junto a Bunker Eastport. Sería curioso ver Bunker Eastport contra Bunker Black. Pues sí, podría darse. Bueno, depende de cómo queden en la final. Podría darse la opción. Final del mapa. Final del partido. 150 a 76. Tengo un problema con el 150 a 70. Me sale el 70. El 70, ¿no? Te sale el 70. Pero bueno, 150 a 76. Favorable a Bunker Black. Que ha conseguido imponerse. También por 3 a 0. Igual que en la primera semifinal. Ya tenemos a los dos finalistas. Los vamos a ver después. No pasa nada. Yo creo porque las dos partidas han sido 3-0. Quería ver un poquito más de emoción. De hecho, aquí vamos 5. Sí, 5 partidos y 2. 6. La final del día que comentasteis tú y Don. ¿Fue 3-0? No. Ah. ¿No fue 3-2? No, fue 3-0. Fue 3-0 de... Sí, sí, sí. Fue 3-0 de Invictus a Felion. Por lo tanto, llevamos ya 6 partidos en los que han sido 3-0. Es que se nos está dando mucho cuando un equipo es superior al otro. Porque aquí no hay tanto juego táctico como, por ejemplo, podría ser cualquier otro juego. Sino que es un juego muy agresivo. Entonces, cuando un equipo tiene esa superioridad a la hora de dar balas, intenta aprovecharse de ella jugando de una manera muy agresiva. Y esto siempre beneficia al equipo que tiene jugadores, pues, digamos, individualmente más preparados. Entonces, es cierto que tienes que tirarte mucha estrategia cuando quieres superar estas estrategias agresivas, ¿no? Por parte de los equipos superiores y se está viendo, ¿no? Ya no solo la ansiedad, sino el control que tienen los equipos que están ganando de los respawns. Si te fijas en los dos dominios, por ejemplo, y en los puntos calientes, lo hemos visto clarísimamente, ¿no? El equipo que ha ganado el mapa encerraba al rival en el respawn. No les dejaban ni respirar prácticamente. Pero, bueno, ahora sí que es momento de respirar un poquito. Pero no sin antes. Podáis votar vosotros quién creéis que va a ser el MVP de esta segunda semifinal. Muchas dudas en ello, pero yo me decanto más por Shark. Ah, te quedas con el tiburón, ¿eh? Ah, listo, listo, listo. El tiburón nunca falla. Bueno, pues yo me voy a quedar con Magix. Así te hago un poquito más de disputa. Vosotros podéis votar ya con exclamación Shark IT o exclamación Magix. Bueno, Shark barra baja IT y exclamación Magix en el chat para ver con qué jugadores vais. ¿Quién creéis que se merece el MVP? Bueno, igualmente votéis lo que votéis. Votamos nosotros lo que votamos. Luego lo elige Deportivo. Deportivo, efectivamente. Nosotros ni pinchamos ni cortamos. Pero los que sí que van a pinchar y van a cortar van a ser los chicos de Bunker Black. Se van a tener que ver las caras en la final del día de hoy de este tercer clasificatorio contra XO. XO Esports en un duelo a muerte por ver quién pasa como primero en el seeding y quién pasa como segundo. Esto va a ser después. Primero vamos a ver quién es el MVP de esta segunda semifinal. Efectivamente Shark se lleva el MVP de este partido. 54 bajas en total. 2.308 puntos de media. Partidazo el del jugador de Bunker Black que le otorga el premio al MVP de este partido. Y ahora nada, tiene 2-3 minutitos para descansar. Los mismos que vamos a tener nosotros para respirar, tomar un poco de aire. Y volvemos enseguida con la final de este tercer clasificatorio. Hasta ahora. ¡Gracias!